¿Qué son las matemáticas hoy? Winnie y yo les traemos la respuesta de cuatro doctores en matemáticas que actualmente hacen investigación en matemáticas. Vamos a empezar con el doctor Ricardo Saenz, él es profesor investigador en la Universidad de Colima. Te va a seguir la doctora Jutit Campos, ella es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Luego viene la doctora Gabriela Araujo, ella es investigadora en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, Capuz Juriquilla. Y por último viene el doctor Jesús Núñez Simrón. Él actualmente está haciendo un postdoctorado en CIMAT, vamos a ver qué responde. Matemáticas son una disciplina que estudia relaciones entre objetos. Estos objetos son abstractos, son números, son polinomios, son funciones, son figuras geométricas o incluso los espacios donde viven estas figuras geométricas. Y lo que estudiamos los matemáticos son patrones que emergen entre estas cosas, entre estos objetos y las relaciones o las propiedades que satisfacen. Una vez que identificamos estos patrones, lo que tratamos es explicarlos de manera lógica. Es algo que llamamos una demostración, cuando damos una explicación lógica de por qué esto ocurre. Las matemáticas son útiles porque estos objetos pueden ser modelos de la realidad. Así que tomamos un problema real, por ejemplo, lo modelamos matemáticamente, estudiamos los patrones que emergen en estos modelos y luego interpretamos los resultados en la realidad. Pero lo que a mí me gusta realmente de las matemáticas es la búsqueda de esos patrones y luego el intento de explicarlos lógicamente. Eso es precisamente lo que las hace útiles, lo que las hace interesantes y lo que las hace valiosas. Hola, yo soy Judit Campos Cordero y para mí las matemáticas son una disciplina que tiene muchas facetas y muchos sabores distintos. Por un lado, creo que las matemáticas han adquirido una vida propia y las podemos concibir como una estructura en la cual, a partir de ciertas reglas del juego y de ciertos enunciados que nosotros tomamos como válidos, porque no suenan razonables a los que llamamos axiomas, se pueden obtener conclusiones y describir con mucha riqueza objetos abstractos que pues tienen propiedades que podemos concebir como muy bellas, por una parte. Por otro lado, las matemáticas son también una manera de describir al mundo, de modelar la naturaleza, de describir, por ejemplo, cómo se comportan fluidos al ser sujetos a ciertos cambios, a ciertos estímulos. Y pues eso nos ayuda también a mejorar nuestras vidas y a entender mejor el mundo para vivir mejor en él. Esos son para mí las matemáticas. ¿Qué son las matemáticas? Son belleza. Algunas otras personas contestarían son un lenguaje, son un lenguaje que te permite relacionarte con las otras ciencias, son un lenguaje que describe las otras ciencias. Y bueno, lo único que me parece o lo que más importante me parece a mí es decirles que para mí las matemáticas son una forma de vivir, que llevo viviendo con las matemáticas mucho más tiempo que la mitad de mi vida. Y que son una forma de relacionarme con el mundo, que las disfruto, que me encantan y que realmente son eso, son hermosas y digamos que divinas. Pues muchas gracias y gracias Arilín por ponerme a pensar en esta difícil pregunta. ¿Por qué me gustan las matemáticas? Entonces básicamente son dos razones. La primera es que el énfasis de las matemáticas, en mi opinión, está en entender a los demás. La intención cuando uno platica con otros matemáticos o cuando uno lee un artículo o lee un libro, la intención siempre es tratar de entender a los demás, a diferencia de otras actividades humanas donde hay competencia y demás. Y la segunda razón es que es autocorrectiva, en el sentido de que no le permite a uno autoengañarse. Por más que uno crea que algo es verdad, necesita uno dar evidencia de que esto es cierto para poderlo creer. Esas son las dos razones que a mí me parecen más bonitas de las matemáticas. Esas son las dos razones que a mí me parecen más bonitas.